Buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada de los jueces mineros. Hoy nos toca el tema, el cano minero. Recordemos de que el cano minero es el más importante de los seis canos que existen, incluyendo la gran mayoría al petrolero. Y desde el año más o menos 2003, en que se incrementó al 50% de la renta neta, de las utilidades, los impuestos de las utilidades, en el año 2007 fue el año en que hubo el récord de recaudación que pasó los 5 mil millones de soles. Entonces, desde ya esas fechas se ha ido cada mes disminuyendo. Y actualmente ya se están creando muchas discrepancias sobre la aplicación, sobre no solamente la reducción del cano minero, sino también de la distribución. Ya más o menos, ya hace más dos años, de que se vienen discutiendo mucho sobre este tema, sobre cómo se debe aplicar y que se debe cambiar la modalidad. Inclusive, ayer hemos escuchado al nuevo primer ministro en que se va a dar una ley, que se está preparando ya la ley, de una redistribución del cano minero. Esto va a traer muchas consecuencias, no solamente beneficiosas para algunos lugares o regiones que no reciben en este momento cano minero, pero se van a crear conflictos entre las regiones que más reciben. Y ya últimamente, a unos seis meses en Arequipa, ya hubo un levantamiento de la gente por la disminución del cano minero. El gobierno también ha destinado unas partidas para sustituir parte en cuestión de inversiones. Así que tenemos bastante, digamos, tema para que nuestros invitados expongan sus opiniones respecto a este tema. Y para eso hemos invitado al doctor Miguel Grau y al ingeniero Romulo Mucho, nuestro presidente. Ahora dejo las palabras al moderador Eduardo para que los ponga al tanto del currículo de ambos personajes. Así es, muchas gracias, ingeniero. Vamos a presentar al doctor Miguel Grau Malacoski, el abogado y socio principal del grado de abogados, una de las más importantes firmas de abogados y líderes en minería y recursos naturales en el Perú. Cuenta con más de 40 años de experiencia y práctica en el campo de la legislación minera, de petróleo y gas. Está vinculado y actúa como asesor y representante de empresas e inversionistas nacionales y extranjeros en minería y petróleo, tales como Shell, en lo que fue el descubrimiento de Calicea, Riotinto, Antamina, Milpo, Strata, Berwick, Perú, Copper, en el descubrimiento de Toromocho, Pena Resources, la primera junio listada en la BBL, y de Amelgo Resources en Chile, que se dedica al tratamiento de los verdades de la mina de Miel. También actúa estrechamente como consejero y gizor del ingeniero David Lowell en sus proyectos en Latinoamérica, en especial del proyecto del italiano Alto Paraná, en Paraguay, descubierto recientemente y que podrá tener las reservas más grandes del mundo. El doctor Raúl es reconocido como el líder de su campo. Vamos a presentar al ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de Altiplano I, con un curso de especialización en el programa de alta dirección por la Universidad de Piura. Cuenta con especializaciones en el extranjero, es especialista en proyectos de inversión en minería por el International Institute of Minority Resources and Government en Tokio, Japón, stage en las canteras de Tsukumi, Ujiwara, o Fonato, en Onoda, Cement, Japón, durante dos meses en 1994. Especialización en tecnología de explosivos, voladura de rocas a cielo abierto y subterráneo, en Queen's University, Kingston, Canadá, en el año 1996, y ganador nacional de la fiesta Atlas Popo en 1981, además del viaje de entrenamiento a Europa en enero y marzo de 1982. Su experiencia como profesional ha sido viceministro de Minas, del Ministerio de Energía y Minas, en el periodo 2005-2006, presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Ingenier, del 2001-2004, congresista del Congreso de la República de Perú, del periodo 2000-2001, superintendente general de las Minas y Pan, de la Compañía Mineras y Pan, S.A., superintendente de canteras y enseñamientos para los mayos, S.A., asesor técnico de la Unión Peruana de Explosivos, subsidiaria de Unión Española de Explosivos. Jefe de mina en la mina Pasto Bueno, de Fermín Málaga, S.A., supervisor de perforación y voladura de mina en la mina Tintaya, jefe de guardia en la mina Palca, 11, de la Sociedad Anónima Minera Regina, especialista en negociación, facilitación y mediación de conflictos sociales, Italia, Las Bambas, Yalacocha, Río Blanco, Ananea, Cerro Verde, de Caliente, entre otros. Además, es experto internacional en tecnología de explosivos y voladura de armas. Actualmente, es presidente del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, gerente general de la Empresa de Servicios PBEX Contratistas S.A.C., profesor asociado de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional de San Marcos, director de NSF SAFI Inversiones y presidente de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú, ACOMIME. Muy bien, vamos a iniciar con nuestros temas. Vamos a dar un aplauso a nuestros profesores. La mecánica a seguir va a ser 20 minutos de posición de cada de los conferencistas y en una segunda vuelta, cinco minutos. Después, las preguntas de ustedes. Adelante, Ramón. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero Oscar Miranda, primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Buenas noches, doctor Miguel Grau. Por si ustedes no lo sabían, el doctor Miguel Grau es el bisnieto de uno de nuestros héroes máximos, el doctor Miguel Grau, del seminario. Es un honor tenerlo aquí. Bien, colegas, también un saludo a los presidentes, General 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 Sánchez, al ingeniero... ingeniero de todos y colegas. Díganme. Es un honor estar aquí ante ustedes, ¿no? Para poder... Corto el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. Bueno, me tocó la suerte, me tocó la suerte, diría la suerte o la oportunidad, de ser congresista de la República elegido en el 2000. Y por esas circunstancias del destino, soy congresista solo un año. Pero en ese año hubo muchos eventos en el Congreso de la República durante, digamos, la transferencia o el cambio del presidente Fujimori a gobierno de transferencia. Y durante el gobierno de transferencia, que fue en noviembre, tuve la osadía, diría, porque el gobierno anterior no me quiso dar, inclusive, de ser miembro de la Comisión de Energía y Minas. Me dieron la Comisión de Acusaciones Constitucionales, donde yo no tenía nada que hacer. Yo lo reclamé al presidente del Congreso en ese momento, pero había una soberbia inmensa. Se me dijeron, no, usted es congresista de la República y usted tiene que aceptar lo que le concede la mesa directiva. De ahí a este tiempo ha cambiado mucho, bastante, el Congreso de la República. Pero, ustedes saben la historia, cuando desapareció el presidente Fujimori y vino el cambio. Entonces, yo tenía apoyo de todos. Ingresamos a la mala, sí, con pie en alto a la Comisión. Lo capturamos prácticamente, ¿no? Y me nombraron como presidente de la Comisión de Químines. Desde noviembre hasta julio del 2001. Y en ese lapso hubieron ocho iniciativas legislativas, ¿no? De ocho congresistas, los cuales lo trabajamos con mucho ahínco para sacar el dictamen. Y también convocamos a todas las instituciones para que sea consensuado, para que no sea, digamos, la idea de uno solo. Convocamos a la Asociación Nacional de Minería, para empezar, con el doctor Hans Flury y el señor Augusto Bertel. Convocamos a la Asociación de Municipalidades Aceptados por la Minería, que en ese momento era Lucho Barremechea, me parece. Luis Barremechea. Y también al Colegio de Ingenieros del Perú, al Instituto de Ingenieros del Perú. Convocamos para recibir opiniones. Puesto que en ese momento encontramos que las localidades aledañas a las minas quizás eran las más pobres en el Perú. No es que no existía el cano minero, existía el cano minero. Era 20% del impuesto a la renta que ya se había instituido durante la constituyente del 78. No es que no había, había. Sino que dijimos, 20% es poco, entonces vamos a llevarlo a 50%. Y tuvimos una férrea oposición, siendo del mismo partido, del mismo partido de gobierno, del ministro de Economía, del viceministro de Hacienda, ¿no? Ellos nunca quisieron tocar el Tesoro. Pero, felizmente, fue la última ley que aprobó el presidente Paniagua, presidente de la Comisión de Transferencia, de la, ¿no? De la, ¿cómo se llama? Este periodo de transición, que fue de siete meses. Y aquí podemos observar, yo, más flaco, más joven, ¿no? Estamos ahí sustentando la ley del Congreso de la República. Y fue realmente un logro, pero no nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Hubieron varias teorías para, ¿y cómo distribuir el cano? Concéntrico, área de influencia, o políticamente, ¿dónde está? La mayoría ganó diciendo que dependía de la ubicación geográfica, política, de la demarcación. Porque, por ejemplo, camiseta, creamos, no solamente aumentamos del 20 al 50% la ley del cano, sino creamos otros canos. El cano gasífero, el cano hidroenergético, el cano pesquero, y el cano forestal. Pero el más importante, obviamente, era el cano minero. En ese sentido, entonces, y también el cano gasífero. Entonces, ¿cómo hacemos el índice de distribución? Porque, inicialmente, técnicamente, y por sentido común, debería ser por área de influencia. En ese caso, por ejemplo, camisea, el aporte del gas de camisea, quizás no le correspondería a Cusco, sino a Ayacucho. Entonces, Ayacucho está mucho más cerca, casi a, no más de 50 kilómetros en distancia horizontal a la gas de camisea. En cambio, Cusco está a más de 200 kilómetros. Pero, al final, se impuso la opinión de que tiene que ser por demarcación política. Por eso, a Ayacucho no le toca ni un dólar, ni un solo. Bueno, cuando salió la ley, vino, siempre una ley es imperfecta, digamos, es donde está la idea. Y donde viene, después es el reglamento, que es el que tiene que darle forma, que puede corregir las imperfecciones de una ley. Nunca existe una ley perfecta. Como alguien dijo una palabra, creo que es Pérez de Cuellar, toda ley es perfectible. Y así fue. Entonces, pensábamos que con el reglamento podía corregirse muchos asuntos. Pero, al final y al cabo, el reglamento también no fue del todo satisfactorio para encontrar el verdadero índice de distribución, que es el tema que nos convoca porque hoy ha creado mucha discusión, mucho análisis, muchas críticas, muchas opiniones. Pero, 12 años han pasado, que hoy sí estamos en capacidad para poder decir, ¿dónde está el error? ¿Cómo podemos mejorar la ley del cambio? Una de ellas es la que tenemos trabajando hace un tiempo. Existen casi 10 proyectos de ley en el Congreso de la República. Existe también un proyecto que está trabajando en el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Cómo mejorar la ley del canon? Pero también permítanme decirles, amigos, en el año 2001, el canon minero fue 55 millones de soles. Entonces, para encontrar, digamos, un índice o un factor de distribución, no importaba mucho, por decir eso, que el tipo de distribución que lo hicimos, que, ahí te voy a retroceder, es, ¿cómo distribuir? Y hoy me pregunto yo mismo, 10, 25, 40, 25%, ¿por qué no pudo ser 39, 35 o 42? ¿Por qué no pudo ser otro número? Sino que, aparentemente, como no era muy significativo, dijimos, 10% para el distrito productor, directo donde está el yacimiento, donde está el recurso. 25% para las municipalidades de la provincia, 40% para las municipalidades de toda la región, y ahora sería la región, decíamos, de departamentos, y 25% para el gobierno regional. Y los 25%, mochamos, 5% para la universidad, porque también dijimos, la universidad no tiene plata, no, no, por eso, como no tiene dinero, porque el presupuesto de una universidad nacional, casi, casi 90% es gasto corriente, y poco o nada tiene para inversiones, entonces dijimos, no hay plata para investigación. Y como estamos tan quedados en investigación y desarrollo, que no ha cambiado hasta el día de hoy, casi 0.1% del PBI para ciencia y tecnología, para investigación y desarrollo, dijimos, aquí vamos a tener plata para poder darle a las universidades. Vaya que hoy día tienen mucha plata las universidades, ¿no? Y investigamos, ese es otro tema. Entonces, resulta que año tras año aumentó la producción gracias a la ley promotora, que hay que reconocerlo, una ley promotora para atraer inversiones. Las inversiones se multiplicaron en el Perú, y obviamente la producción también, porque si ustedes recordarán, por ejemplo, al año 2000, 2001, las exportaciones sumaron 1.500 millones de dólares, nada más de minería, 1.500 millones, yo recuerdo bien. Y el año pasado, el año pasado ha habido un retroceso por el precio que llegamos casi a 26, pero el año anterior, el 2010, exportamos 27.000 millones de dólares. Imagínense, de 1.500 a 27.000, un salto espectacular en las exportaciones, en la producción, en todo el trabajo, en la generación de empleo, y como bien dijo al inicio el ingeniero Miranda, el año 2007 fue la cúspide, ¿no? De la adaptación del cano. Y de pronto entra a producir Antamina, y Antamina en ese año dio un cano de 1.500 millones de soles a Ancash. Y por muchos años Ancash fue el primer captador del cano minero. Y solo en el distrito de San Marcos, donde estaba el recurso, o sea, la mina, un distrito millonario, más o menos un promedio de 200 o 300 millones de soles. 200 millones de soles. Y un ingreso per cápita, más o menos, San Marcos no tenía ni 2.000 habitantes. Sacamos proporción de cuánto era la plata que entraba por poblador a ese distrito, ¿no? Ahí nos dimos cuenta el primer error que habíamos cometido. Y en el caso de Canón Gasífero, en el distrito de Echarate. Por el gas, mucho más que todavía de San Marcos. Creo que a Echarate le entra unos 300 millones de soles anuales. Igual dijimos, era un pueblo chiquito que no tenía ni 1.000 habitantes. Ahí el problema. Hoy Echarate no sabe qué hacer con la plata, ¿no? Entonces, vamos a adelantar un poco. Acá podemos encontrar, a través de los años, cuánto fue. Un cuadro que quizás no lo vean. Debimos esto un poquito hacerlo por parte, pero... Más o menos se ha captado algo de 22.000 millones de soles hasta el año pasado. 22.000 millones de soles. Y la pregunta es, ¿qué se ha hecho por los 22.000 millones de soles? Si nosotros quisiéramos hacer una auditoría, a ver dónde está esa plata. Obviamente que mucho de esa plata no se ha gastado, no se ha invertido, ¿no? Porque el principio fundamental del canon era, número uno, para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Y qué significa mejorar la calidad de vida de la gente? Porque la educación rural no es igual a la educación urbana. Mejoramiento de pastos, mejoramiento de ganado, mejoramiento de pequeños estanques, pequeños reservorios, energía no convencional, pero que no cueste mucho. Pero nunca dijimos que esa plata debía ser para obras grandes, por ejemplo. Que hoy quieren invertir en obras grandes. Por ejemplo, una carretera. No está conseguido en el principio para ser una carretera. Las carreteras, las longitudinales, transversales, son obras del gobierno nacional, ya del plan de infraestructura para el país. Porque si una región quiere hacer una carretera, se le va toda la plata del canon. Ustedes sabrán, un kilómetro de carretera hoy, se han costado un millón de dólares. Hoy cuesta más o menos un millón y medio de dólares una carretera de clase A. Entonces, pues, si hago 100 kilómetros de carretera, entonces me costaría 150 millones y se me va todo el canon. No es para eso. El canon es para mejorar la calidad de vida de las personas. Y fundamentalmente del entorno donde están las operaciones. Ahora, necesitamos hacer una auditoría sitio por sitio, que es lo que ha pasado con ese dinero. En muchos casos, no ha dado el resultado efectivo. Por ello, no me alegro de haber trabajado por esta ley. Pero tampoco puedo decir que no sirvió. Pero sí, hay progresos en muchas zonas, como en la zona de Alto Chicama, como en la zona de Antamila, como en la zona del entorno hoy, por ejemplo, de Cerro Verde, y de varias minas, que están trabajando con fondos concursables, con estos fondos para poder hacer obras, para hacer trabajos. Por ejemplo, en el mismo caso de Quintaya. Entonces, pues, si bien es cierto, el punto donde más ha fallado es la capacidad de gestión, el uso eficiente de este fondo. En poder invertir en lo que necesita la gente. Pero, ¿qué ha faltado para eso? Capacidad de gestión de los líderes, en este caso, de los alcaldes y gobiernos tribunales. Porque, en este momento, todos ustedes saben, salen de noticias, hay más de 11 mil millones de soles devuelvos. La particularidad de este canon es que, si bien es cierto, se devuelve, no vuelve al tesoro. Ese canon es de cada región. Y se ha devuelto a la caja, sigue siendo. Pero, no puede, eso no entra nuevamente. El gasto que presupuesta el gobierno nacional, que presupuesta para las regiones, y que si no se invierte, ese sí, vuelve otra vez al tesoro, a la caja. Entonces, acá también tenemos un resumen de año por año, ¿no? Realmente, es, digamos, para reflexionar. Y hoy, todo el mundo se rompe la cabeza, pues, ¿no? No encontramos la verdadera fórmula. Quizás el doctor Grau deba tener una fórmula para poder, digamos, agradar a la gente. Lo que sí podemos decir es que... Es que el canon minero hoy constituye una fuente importante como fondo para las regiones donde hay recursos, donde hay explotación de minas. Pero esto ha traído una queja, una, digamos, un reclamo de todas las otras regiones que no tienen minería. Muchas regiones no tienen minería, entonces, canon es cero. Nosotros conversábamos, yo manejé toda la reunión de los representantes regionales en Arequipa, y el actual presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, dijo, Yo apoyo todo lo que sea la inversión minera, a pesar de que yo no tengo nada de canon. Que me coma el tío. Yo no tengo canon. Pero sigo siendo, sigo creyendo que la inversión minera es importante. ¿No? Y ha habido bastantes iniciativas para poder mejorar, para poder redistribuir. Hoy día se habla de redistribuir. Porque dice, ¿por qué algunos nada más pueden beneficiarse de esto? Porque según la ley, el derecho romano, todo lo que está debajo del subsuelo es de la nación. El derecho anglosajón dice lo contrario. El derecho anglosajón dice que si tú eres dueño del terreno superficial, eres dueño de lo que hay adentro. Pero el derecho romano que casi un 90% de los países del mundo han adoptado, dice, solamente si tú eres dueño de las superficies, solo eres dueño de las superficies. Y todo lo que hay abajo es de la nación. ¿Qué cosas puede ir abajo? Agua subterránea, puede haber carbón, minerales, petróleo, gas, o sea, todo lo que hay es de la nación. Entonces, creo que ahí no hay discusión. Hemos adoptado derecho y es así. Entonces, en parte, pues, tendría razón, ¿no? Acá, también, este, estos son dos cuadros que me hubiera gustado invitar en el estado de viaje a Jorge Manco Saconetti, uno de los analistas de esto que lleva. Estos dos cuadros que vienen son de él, ¿no? Que ha, digamos, ha sacado millones de dólares, en este caso desde 2004 hasta 2012, ¿no? Canon minero, Canon isurricano petrolero, en el caso cuando trabajamos la ley del Canon, no nos metimos al Canon petrolero, porque ese ya tenía su ley. Canon gasífero, realidades mineras, que fue una ley posterior, ¿no? Que trabajaron otros congresistas. Pero las regalías mineras más o menos representan del 10 al 15% del Canon minero. El aporte voluntario había otro gravamen. Que la eterna discusión se dijo, pues, ¿cuánto aporta una empresa minera al país? ¿No? ¿Cuánto aporta al país? Se trató, se trató, se en las discusiones, de comparar la tributación en los países mineros. Nos comparamos con Australia, nos comparamos con Chile, con Canadá, con Noruega, todos los países donde hay recursos naturales, cuánto es la tributación, o sea, cuánto es lo que queda para Estado, ¿no? Y hoy por hoy, con todo esto de lo que estamos hablando, porque aporta voluntario, después ya se llamó gravamen especial, primero en el gobierno de García dijo, se dijo que era 500 millones de dólares, ¿no? Y ya Humala para Humala fue un gran logro sacar un gravamen de 3 mil millones de soles. Pero eso no se ha logrado, porque había una condición, una condición del empresariado, ¿saben cuál es? Si digo, si te voy a dar 3 mil millones de soles, siempre y cuando no se ponga un proyecto, está bien claro. Pero ¿cuántos proyectos han parado? Un gran proyecto ha parado, algunos pequeños, algunos medianos. Entonces no se cumplió, simplemente. Y hoy, eso es lo que pocos entienden, no sé, que hoy todo el mundo hace, digamos, hace 2 meses, 3 meses, dieron un grito al cielo cuando ven mermado el monto del canon, en algunos casos hasta 80%. Dijeron, ¿el canon? Ah, ¿qué ha pasado? Que el Ministerio de Economía aplica una fórmula que antes de la sutilidad, antes de los impuestos, ya le saca el gravamen. Entonces con eso lo achica. Y como lo achica, cada vez se vuelve menos el canon. Menos las utilidades, porque el canon es del 30% impuesto a la renta, 50% es el canon minero. Entonces, y ahí la fórmula. Y ahí la fórmula para poder, por eso es que se han visto mermadas. Pero también fue una, digamos, una llamada de atención, que por una disminución del precio, en el caso del cobre, casi 10%, en el caso del oro, un 20%, de pronto dijeron, oye, el crecimiento del país está calculado en 6.3%, pero bajan los precios de las minerales, automáticamente bajan las exportaciones y eso significa más o menos 5 a 6 puntos porcentuales de crecimiento. Cuando bajaron los precios, hoy dijeron, ahora que estamos fritos, ya nuestro crecimiento ya no va a ser 6.3%, sino 5.7% o 5.6%. Y ahí nos dimos cuenta de cuán importante había sido. Pero yo como minero a veces digo, de repente ha sido bueno, porque recién el pueblo de Puerto se dio cuenta. Yo creo que mi tiempo ha vencido, ¿ya? Para la segunda etapa. Este es otro cuadro de Jorge Manco también, ¿no? La precisión porcentual de ingresos fiscales comparado con las exportaciones mineras. Ese es otro tema, muy profundo, ¿no? Último. Acaba de salir la encuesta de edad, pulso Perú. Un cambio espectacular en la opinión pública peruana. ¿Gracias a qué? Fundamentalmente para mí, gracias al trabajo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. institución hoy líder de la minería nacional. No quiero desmerecer a las otras instituciones, pero hoy con Perú Min y con todo lo que estamos haciendo, ha transformado de alguna manera, digamos, la opinión pública. Porque hay un cambio radical. Son como 15 cuadros de estos, 15 cuadros. Número uno, en el Perú, ¿cuántos aceptan a la minería? Hace algunos meses, hace algunos medio año, más o menos eran 30% aceptan a la minería. Hoy aceptan 64%. Dicen, ¿estás seguro que quieres, es buena la inversión minera o no es buena? Bueno, 76% aceptan que es buena la inversión minera. ¿Ustedes lo han leído o no? Está el dato. Y de ese, y cuesta el dato, he sacado esto, son los del canon, ¿no? ¿Por qué? Porque la discusión eterna, la discusión eterna va a ser siempre que yo quiero canon, quiero disfrutar también. Por ejemplo, Cátac o Recuay, se levantan contra Antamina. Un día pararon, paralizaron la carretera. ¿Contra qué estás peleando? Contra Antamina. ¿Pero por qué contra Antamina? Porque queremos ser incluidos en el área de influencia. Cuando Cátac o Recuay, pues están en otro, en otra cuenca, en otro baile, lejos de Antamina. Lejos de Antamina, lejos de Antamina, está pues en la cordillera oriental, porque pasas Antamina y ya está la selva. Pero más o menos ese tipo de reclamos hay ahora, que muchas regiones alejadas de la mina quieren ser incluidos dentro del área de influencia. Por eso, por ejemplo, dentro de esa encuesta, lo que saqué, esta torta, que dice ¿Cree usted que el dinero que el país recibe por el cano minero debe ser repartido entre todas las regiones del país o solo repartido entre las regiones donde están ubicadas las minas? Todas las regiones, 67%. ¿Dónde están las minas? 29%. Ese es nuestro reto hoy día. Ese es nuestro reto para resolver cómo ayudamos a, yo no lo llamaría redistribuir, sino como también asignar recursos a los que no quieren. Algunos de ellos dicen, del 100% del cano, como 50% está repartido entre todos los que tienen minas, una parte de ese 50% que queda, de ahí que sean también repartidos a los que no tienen. Vamos a continuar con esa discusión y hoy pues les dejo al doctor Bravo. Muchas gracias. Adelante doctor Bravo. Buenas noches a todos. Encantado de estar acá y sobre todo en un aniversario muy importante para el instituto. Creo que los líderes de ustedes en lo que es la promoción de la inversión minera en el país, Peruvín es una gran obra, la concurrencia del Instituto China Mining es una nostalgia y ustedes siempre presentes en la convención del Canadá, que es la convención minera más grande del mundo después de la vida de aquí. No tengo ni la memoria del elefante ni la lágrima del ingeniero Rómulo y agradezco al ingeniero que anda por mi vida. Y produjo, pero prácticamente han hecho todo. Estamos en una situación con el lugar bien delicada. A mí me toca hablar, y para eso he traído mis apuntes, sobre la óptica legal del cano minero. Todos sabemos que es un tema muy candente, que ya han comenzado las reacciones por la disminución en la distribución de los recursos del cano, y que va a ser un problema muy sensible, por no decirlo crítico, el recortar los porcentajes que tienen ya sea los distritos mineros, las provincias mineras, las regiones mineras, o el recurso que les corresponde, los ingresos por los recursos que les corresponden, por varios factores, porque ya no consideran un derecho adquirido, porque consideran que esto les cae en el cielo, y por consiguiente, nadie se los va a tocar. Y de donde surgen estos pseudocaudillos, que por ignorancia o por manipulación pueden enfrentar a las poblaciones como el gobierno y la empresa, y que crean un desconcierto que todos perdemos. Evidentemente, la situación ha cambiado muchísimo por la baja de los precios de los minerales, por la desconfianza en el país debido a la falta de toma de decisiones, y por las cosas coyunturales geopolíticas de lo que es la parte de recursos minerales y la puna que puede haber por el crecimiento o no de China, y siendo China un país que cada día sorprende al mundo por la agresividad que tiene en tomar una posición en muchos aspectos en todo el mundo. Sí, pero lo que nosotros tenemos que hablar es un poco de la legislación aplicable al CANO. Tenemos hoy en día una situación, como les dije, difícil, porque yo diría que los beneficiarios del recurso que proviene del CANO, o sea, el dinero del CANO. Yo lo veo ahí en el espectro y al fondo. Usualmente no se sabe de dónde proviene, no se sabe de cómo se distribuye, no se sabe por qué corresponde, es un derecho divino que simplemente le asigna al Estado por la distribución del 50% del impuesto a la renta y por consiguiente hace de que reclamen CANO, sí, minería, no. Ese hará que estar por todos lados. Lo hace por ignorancia, porque no saben o porque no se le hace a distribuir. La educación en Perú es frágil, es pobre y, como les digo, manipulan a las poblaciones. Tenemos que... Las dudas del CANO provienen de cómo se genera. Posteriormente surge constitucionalmente por la compensación que corresponde a las regiones por la distribución del impuesto a la renta, como lo ha graficado Rómulo, en lo que a partir del año 2002 y las modificaciones del año 2006 se reajusta el CANO de 20 a 50%. Hay una distribución que va al 10% a los distritos, 25% a las provincias, 40% a las municipalidades provinciales y de la región y 25% a la región en sí, de la cual el 20% se asigna a las municipalidades para el desarrollo de investigación y tecnología que viene a ser un 5% de CANO. Hoy día todos quieren revisar la situación. Es una gran oportunidad para el Estado, para el gobierno, poder negociar, yo diría, una modificación en la legislación, una modificación en la distribución y una modificación en la participación por justamente esa situación con el rural que la baja en la recaudación y por el desmedio en lo que les corresponde a las regiones. Efectivamente hay algunas regiones que han bajado el 80%, pero por medio creo que es como 20%. Esto implica que no habiendo la seguridad de que la región va a contar el ingreso del CANO, el Estado muy bien podría proponer que la distribución del CANO se haga en bonos, es decir, la región recibe el bono, tiene un título por el cual le da un beneficio que son los intereses, lo aplica y es suyo en lugar de que se le asigne, no lo use, lo mal use y se retorne al gobierno central para efectos de la caja fiscal en tanto no se aproveche. El problema fundamental que vemos nosotros es que falta capacidad en los actores que manejan el CANO. Las personas, sean los alcaldes, sean los presidentes regionales, los funcionarios de la administración regional, provincial o local, no están adecuadamente preparados. Tienen que tener una preparación, tienen que tener una guía, tienen que tener una suerte de proceso de aplicación correcta, atracional, responsable y, por no decirla, honesta, de lo que son los recursos del CANO. Se establece con la modificación del artículo 77 de la Constitución que el presupuesto se asigna equitativamente a los recursos públicos, su programación y introducción a criterios de eficiencia y de necesidades sociales básicas de descentralización. Lindas palabras, muy bien concebidas, pero de ahí al hecho vemos que hay una suerte de aplicación de los recursos como le viene cada a las personas que los manejan. Tenemos hoy en día y hemos sufrido todos porque gran parte del problema en que estamos con la falta de confianza se debe a la filtración en las decisiones del gobierno y el manejo de lo que fue el proyecto Congra. Gran parte de los inversionistas que tienen prospectos o que tienen capital de riesgo para invertir en la inflación simplemente han pensado dos veces qué puede pasar con su inversión si el gobierno no reacciona positivamente en una situación que fue el manejo de Congra. Hoy día vemos como el procurador público la categoría de la República y las investigaciones conducen que la presidencia de la región Cajamarca dispuso indebidamente de obras y visitaciones a su real conveniencia y para efectos de recaudar fondos para manejar a la población para enfrentarse a conmigo. Evidentemente esto no sucede solamente en Cajamarca o en algunos poblados que tienen recursos de la minería. Esto puede suceder en cualquier lugar y esto es justamente porque una vez que se produjo este daño ya el daño ha generado una reacción tan grande que es difícil remontarlo. Y por otro lado la población ya ha sido conducida por el dolor a una situación que nos lleva a una situación crítica para el país. El Perú efectivamente es un país minero que depende de la minería. Los recursos de la minería generan cuantiosas cantidades de impuestos a la renta del Estado acrecentan el producto de un luto interno generan exportaciones por valores insignificativamente muy elevados más de 40 mil millones de euros. de dólares tenemos una situación por la cual todo esto nos hace poner en revisión la legislación del Cámara. ¿Cómo lo hacemos? Es muy difícil. Yo creo que cualquier planteamiento que ponga el gobierno sobre la mesa va a tener una reacción muy muy crítica y una reacción de defensa de los intereses atribuidos. Tenemos felizmente posiciones como la nueva presidente del Consejo de Ministros que ha llegado a la 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 PCM en primer dato creo que por su actuación como presidente regional de una región en la que no tenía cano y que se ingerió para que su región pueda en función a herramientas financieras y en función a colocaciones y promociones llegar a poner a Amazonas en una situación muy favorable y eso creo que es un activo muy importante para una persona que se juega por su región y que se juega por acrecentar él ha mencionado ayer y está abocado en las últimas semanas a ver cómo se revisa el canon y cómo se puede redistribuir y es la palabra que no suele reasignar los porcentajes de participación que corresponden no solamente al distrito donde se encuentra la operación minera sino a los distritos aledaños y quizás en alguna forma a las provincias aledañas y a las regiones aledañas yo creo que es una tarea muy muy difícil es una tarea de gigantes pero creo que es una forma de que el Perú salga adelante exitosamente en lo que es la redistribución de la riqueza que se ve pasar y que a veces no llega tenemos el caso de el crecimiento económico y la forma como ha salido de la pobreza mucha parte de la población peruana en Arequipa que se queja mucho de esta disminución del canon el otro día leí que más del 70% de la población había pasado a ser clase media eso creo que es sorprendente y esa clase media es la que consolida la base de crecimiento y de solidez de un estado que le va a dar empuje y dinamismo para continuar dentro de lo que es la política autoeconómica del país evidentemente los gobiernos regionales tienen muchos proyectos que controla cómo se invierte y qué se invierte pero creo que hay que cambiar un poco esta mentalidad de proyectos porque se hacen proyectos agraónicos se hacen proyectos inmateriales proyectos absurdos ayer salió en la página 14 del comercio como habrán leído por quien accede al diario que en un distrito de Carinjita la alcaldesa había dispuesto a hacer tres estadios tres estadios una de las cuales tenía un estadio con capacidad para 3.000 personas ojo el pueblo solamente tenía 1.200 habitantes era significativamente importantísimo y como había dos pueblos vecinos le mandó construir dos canchas más lo cierto es que quizás ella veía el compromiso hacia su pueblo darle algún tipo de recreación que no era ni agua ni desagua que no los tiene quizás no lo tendrá y que podrían hacer un esfuerzo por tenerlo pero no es la prioridad que ellos sienten que son sus necesidades básicas el canon en sí la ley está quizás mal concebida en parte de buena intención pero si uno tiene que buscar la forma como aplicar los recursos para las obras de infraestructura que puede ser un hospital que puede ser un laboratorio que puede ser un banco de sangre para mejorar el ganado simplemente lo puede hacer pero no tiene como conservarlo desarrollarlo aplicar gastos corrientes para que funcionen entonces hay algo que no está bien pero tampoco está bien que el Estado no capacite no gerencie o no le ponga gerencia a las regiones a las municipalidades para que las cosas se hagan bien para que las cosas estén bien orientadas para que los recursos sean bien amplificados y para que se rinda cuenta no hay una rendición de cuentas transparente no hay una auditoría permanente no hay una responsabilidad paternal de producir al hijo de una manera correcta simplemente está suelto en clase y hace lo que le viene en gana por razones de lo que para él es el criterio de aplicación de los fondos como dije usando a la población ignorante o mal entrenada o mal preparada o sin conocimientos de lo que es y en qué funciona el campo otro ejemplo tenemos todos conocemos que está conga está mechiquillay está galeno están todas ahí evidentemente está el caso de la engañada una municipalidad que tiene jurisdicción sobre una población de 30 mil personas no tienen agua no tienen desagüe se anuncia la construcción que creo que ya está en exclusión de un edificio de 6 pisos para el palacio municipal un hotel de 10 pisos para acoger turismo no tiene destinos turísticos no tiene facilidades para acoger turismo no tiene atractivos turísticos reservas paisajistas ecológicas en realidad no tiene nada solamente juegan a aplicar los fondos que reciben o que van a recibir y que lamentablemente no se aplican correctamente o el caso de la 21 si existe un palacio municipal 5 pisos todos con lunas espejo una población de 60 mil personas que no tienen en el 85% de los hogares o de los hogares con las viviendas electricidad 89% no tienen desagüe los desagües en el río van a al lado están los desagües de Ramis están los desagües de los proyectos de de CONAP está el Sunches está el Coata todos contaminan el y esto genera un ecotento pero el dinero está ahí y estos son los que crean un problema como se creó el problema del proyecto Santana para Berkwick en la cual por ignorancia por estar en el sitio en el mal momento en el mal tiempo fue pasible de una digamos de baja o un ataque que no correspondía afectar al proyecto Santana podría ser un proyecto muy importante todo porque creían que contaminaban las aguas típicas y así hay muchos otros ejemplos pero eso no es el caso el caso es que tenemos que reformar la ley o reformar la aplicación de la ley mejorar el reglamento hacer las cosas funciones que funcionen adecuadamente ver cómo se generan estas auditorías cómo se conduce la ejecución de los proyectos con responsabilidad social y responsabilidad de responder por los recursos económicos y ver cómo se puede llegar a hacer las cosas bien la disminución del CAN genera preocupación por otro lado todos saben que hay obras por impuestos y estos son proyectos que se hacen por la empresa privada en construcción y por la aprobación de las autoridades tributarias autoridades del sector correspondiente para el beneficio de la población y que pueden ser utilizadas en el beneficio mutuo y esto es una gran forma de hacerlo pero esto es un adelanto que hace la empresa cuando el impuesto a la venta que después va a pasarle la factura al gobierno porque se descuenta el impuesto a la venta que de otra manera sería parte de ese 50% que va al CAMP y ahora se está hablando de que se va a modificar para mejorar la obra por impuestos que está muy bien está muy bien que se desarrolle está muy bien que se proyecte de esta manera porque todos sabemos que la empresa privada lo va a hacer mejor que un empleado público por un servidor de una municipalidad local provincial o del mismo de la misma región entonces evidentemente quisiéramos apoyar eso pero todo esto hace que en la coyuntura que haya menos recaudación menos precios de minerales en el mercado internacional más dudas de crecimiento porque no salen los proyectos menos impuestos porque se va a parte obra por impuestos entonces estamos en una situación que tenemos todos que ver cómo lo vamos a reaccionar tenemos el caso de que por mil posibles prospectos habrá unos cien proyectos que se van a pasar a una fase de colación para ver si efectivamente son factibles o no y eso si les saldrá uno o dos pues el Perú está en déficit de lo que es la posibilidad de remontar el crecimiento que se requiere como se ha venido a ambos porque no hay proyectos que están en el futuro ya no están o si están están demorados hay cuatro proyectos que permiten competir con Chile en la producción de cobre ¿saben? Chile tiene el primer productor de cobre que tiene cinco millones de toneladas siendo el país que para nosotros es una meta nosotros tenemos altamina tenemos el estado del Perú pero si entra Toromocho entra Constancia y entran otros proyectos que van a ayudar a poder generar proyectos de cobre el ingeniero Toromo Tomunzo cuando trabajó en Tintaya seguramente había una ley de cuatro o cinco por ciento de cobre y era una gran mina a precios deprimidos porque en esas épocas eran sesenta y nueve centavos la libra y una gran cosa seguramente que en el año noviembre dos o cuatro eran ochenta centavos la libra hoy día tres veinte pues es una maravilla pero evidentemente las leyes no son de cuatro no son de tres no son de dos tampoco son de uno son de cero cincuenta cero sesenta yo tengo la suerte de haber estado vinculado a Tamina porque por esas razones de la profesión subastamos para Rigo Alvo a Tamina conjuntamente de una compañía que se llamaba Innos y lo cierto es que de ahí vino el crecimiento de Tamina al cambio de esto y tuve la suerte de conocer a un señor Klaus Seidler que representaba primero a Jiménez después a Teco y he tenido una magnífica relación con él y en el tiempo él me ha dicho Miguel fíjate que los próximos proyectos del pobre seguramente van a ser cero hasta donde estaban pero todo esto nos lleva a reflexionar de cómo vamos a hacer para que el trauma de la modificación del cánone se dé de una forma que permita salir del Perú adelante estamos en una situación muy difícil es una situación que creo que se puede aprovechar por razones de la coyuntura las regiones están desesperadas por el recorte o por la disminución es un momento que el Estado tiene que aleccionar tiene que difundir tiene que enseñar y tiene que guiar y tiene que negociar alguna fórmula maravillosa que permita que todos gracias en una segunda vuelta el ingeniero Romulo mucho tiene cinco minutos quisiera comentarles algo del estudio de estas auditoras evaluadoras como son Pricewaterhouse Deloitte Antosch Ernst & Young sacó una publicación muy interesante hace poco hay diez riesgos grandes para la sostenibilidad de la minería ocho que son conocidos la baja de ley o sea el contenido metálico en los yacimientos minerales la dificultad de encontrar más yacimientos como lo dijo el doctor Grau la subida de los costos permanentes la subida hoy ustedes saben que se habla en el mundo de que el cobre cuesta en este momento explotarlo 1.3 dólares la libra pero en el Perú todavía estamos menos de 0.8 en el caso del oro también más o menos se habla de 1.300 dólares la onza el costo y casi con 1.300 1.200 ya tantas contas el oro si peligra pero en el Perú tampoco llegamos a eso en el Perú digamos la mina más cara de oro debe estar 700 o sea puntos 7 no 700 dólares la onza y si es 1.200 todavía hay un margen en los otros bueno entre el oro y el cobre representa más del 65% de nuestro valor de exportación y ahora de los subida de costos la accesibilidad la falta de infraestructura y falta de recursos humanos talento humano porque en este momento si salieron dos proyectos que ya beco y otro proyecto más no habría gente no habría gente porque paró Conga de alguna manera la válvula de escape fue las bambas en este momento en las bambas hay 15.000 trabajadores directos y va a llegar a 20.000 porque ya empezó el montaje electromecánico y eso va a ser el récord de la historia de un proyecto minero porque Antamina fue el máximo antes que donde llegaron a trabajar 10.500 hoy las bambas va a llegar más o menos a 20.000 trabajadores directos multiplicamos según el IPE por 9 pero yo voy a ser más conservador por 6 2 por 6 120.000 peruanos hoy dependen de las bambas uno de ellos soy yo entonces yo también pero los dos riesgos más graves que explica Ernst & Young dice que la creciente ola de querer nacionalizar los recursos en todo el mundo no solo en el Perú y lo otro es que las comunidades quieren mayor participación de la torta ahora las comunidades dicen está bien saca el mineral pero cuánto hay para mí ya no son como antes que me contento con el canon que me contento con un regalo no, ya no quieren hoy día hoy día quieren ser accionistas quieren participar y quieren tener una silla en el directorio pero la pregunta es ¿es válido o no es válido? es una discusión para muchos en algún momento yo he opinado en periódico está escrito no, no sí podría ser válido siempre y cuando cómo se determine porque todos dijeron Cori Warby no, no Cori Warby sí, RL 5% dijeron a la comunidad todos dijeron ah, es un logro pero 5% ¿desde cuándo? desde cuando produzca que hoy no hay nada todavía y otra forma de repartición así para mí es el convenio marco Tintaya como es la larga larga historia 3% de las utilidades van aparte del canon aparte de cualquier impuesto ¿no? pero lo que hoy se está imponiendo son las prácticas de responsabilidad social que eso no entra en el canon no entra eso es aparte que una empresa dice señor yo quiero vivir bien con mi comunidad entonces saco de mi bolsillo y lo apuesto en el caso Cerro Verde para planta Tomilla 2 virtió casi entre las dos plantas casi 200 millones de dólares y hoy el tratamiento de las aguas del río Chile que va a costar más de 300 millones de dólares ¿no? y gracias a eso hoy día Arequipa ha dicho señor Cerro Verde siga adelante Cerro Verde hoy día pasa a 120 mil dentro de dos años y medio a tres va a estar pasando la planta concentradora 360 mil toneladas por día y con ello se va a convertir en la mina más grande del mundo porque 360 mil de mineral por cuatro de desmonte va a mover más o menos un millón a un millón doscientos mil toneladas de material por día una megamina y los arequipeños se sienten muy orgullosos de Cerro Verde esa es la mina más grande está cerca a 20 kilómetros es un paraíso trabajar en Cerro Verde pero en cambio en Cajamarca está Yanacocha que en un momento fue fue el primer productor de oro en el mundo cuando produjo tres millones cien mil onzas eso dos mil cinco más o menos fue la primera mina de productor de oro en el mundo tres por tres nueve casi cien toneladas al año de oro pero hoy Yanacocha no goza de ese aprecio no goza de esa aceptación Cajamarca prácticamente no lo quiere esa es la antípoda y nosotros comparamos qué está pasando obviamente Cajamarca crece a 2% Arequipa crece 8% como crecemos 5.5 más o menos tres puntos porcentuales de crecimiento tiene Arequipa y Cusco que por ahí se disputa entonces pues es simple la situación cada empresa negocia a su manera que Yabeco para ser aceptado dijo mil millones de soles voy a dar durante la vida del proyecto y todos dijeron excelente es el mejor hoy acaba de cerrar Sauder con Candarabe después de 15 meses de negociación 250 millones de soles para el desarrollo sostenible de todo Candarabe y todo y la valla así que señores Canon resuelve el problema no Canon bien ha dicho el doctor derecho adquirido si nosotros le quitamos un porciento va a correr sangre eso es cierto como han dicho hoy día pues saltaron mi Canon mi Canon mi Canon porque mi Canon Ancash dijo habría venido 158 millones de soles necesito para terminar mis obras porque si no para Ancash y eso que Ancash es el que más uno de los que más Canon tiene entonces pues y eso que antes el dinero del Canon no entraba a los planes regionales a los planos presupuestales de las regiones y de pronto hoy día si ya entonces están calculando como hoy día me ha entrado 100 millones igual para el próximo año pienso que va a entrar 100 millones pero es ese Canon lo que nadie les ha explicado es una verdad que eso es pues relativo que puede subir más que puede subir menos va a depender de factores exógenos fundamentalmente el precio de los metales los costos de operación de una mina que cada vez suben y por más eficiente que sea la operación y eso pasa en el mundo pero en el Perú si nos damos el lujo de decir somos competitivos ¿por qué? uno por la energía nuestra energía en este momento estamos más o menos 8 centavos por kilovat hora es el más bajo de la región Chile está más del doble en otras regiones más mucho más eso sí nos hace competitivos por otro lado también la mano de obra la mano de obra en el Perú más o menos representa 5 a 7 por ciento del costo de producción en Estados Unidos eso es 30 a 35 por ciento y en Chile ya está rodeando 10 a 12 por ciento en eso también en Perú mano de obra y energía son baratos entonces en eso sí por eso los grandes empresarios todavía apuestan por el Perú tenemos una cartera grande y si proyectamos que entren a producción los aportes que van a venir son mayores que cualquier actividad económica así que por lo menos 10 a 20 años para aprovecharlo eficientemente gracias gracias doctor el ingeniero Rómulo mencionó las auditoras Ernst & Young yo me saco el sombrero por el papa que ha designado a Ernst & Young para que le haga auditoría al banco del Vaticano y a la finanza del Vaticano así deberíamos hacerlo con los recursos del canon en el Perú en Chile el costo de producción es encima de 2 dólares 50 o sea que Chile va a tener muchos problemas para poder subsistir con esos costos para competir con el crecimiento de la producción de cobre en el Perú pero hablando de los proyectos mineros que dan vida y que son los que se proyectan los beneficios del canon ustedes como ingenieros geólogos mineros metalúrgicos vinculados a la minería saben que el inversionista viene conversa con ustedes saca su cuenta de que proyectos pueden darse donde están cuanto cuesta comienza una etapa de prospección exploración serán dos cuatro seis años de ahí hacen la factibilidad y entonces si tenemos suerte se va al desarrollo y construcción pasará un año y medio de ahí comienza a generar ya la producción minera en sí y pasará a comenzar a venderse la producción y la empresa comenzará a amortizar los costos de la inversión de la pagar la producción y pasarán cuatro o cinco años más antes que puedan haberse dado las situaciones que le permita pagar impuesto a la renta son ocho diez doce quince años el poblador que está ahí sentado mirando o trabajando o participando en la construcción ve toda esta riqueza pasar esta construcción este desarrollo estos contratistas estos quince mil trabajadores pero en el fondo no recibe nada y no recibe nada porque todavía no está el canon entonces tenemos que ponernos en una realidad pisar tierra y ver cómo se puede reordenar esto para que se pueda hacer partícipe a ese poblador a esa alcaldía de lo que puede ser el beneficio en el caso por ejemplo del proyecto en Cotabambas la PSM gestionó y llegó a una mesa de consultación para adelantarle 47 millones de dólares a Cotabambas para que pueda viabilizarse y adelantarse los ingresos del canon por el proyecto Las Bambas y así se tiene que hacer quizás en cada uno porque si no no es solamente acordar con la comunidad del acceso a la tierra sino también con los pobladores y con los actores que están en esa zona para ver cómo se puede llegar a adelantar el canon o lo que fuere para justamente darle posibilidades de mejorar la educación que es lo primero que miran para sus hijos y para la forma como se puede llegar a distribuir este canon o adelantar este canon yo si creo que va a hacer una confrontación muy muy severa va a ser una guerra en que van a paralizar regiones bloqueo carreteras va a haber una suerte pero si hay una buena muñeca y una buena comunicación y hay relación con los dirigentes y con los representantes de las regiones de los de las poblaciones y los líderes políticos este es el momento acuérdense que de aquí van a salir los candidatos al congreso y a las regiones y a las municipalidades para las próximas elecciones gracias 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 bien dijo el doctor grau bambas hoy día tiene proyectos de inversión por más de yo diría hasta 15 mil millones de dólares hoy no produce solo hay minería informal y cero cano pero el gobierno ha hecho un gran esfuerzo le ha adelantado 190 millones de salos como un adelanto para este año entonces lo primero que le recomendamos a don alias segovia es que haga la carretera de abancay hasta las bambas para que así también el proyecto de las bambas aproveche abancay aproveche porque hoy quien está aprovechando las bambas es cusco porque por cusco es la entrada al proyecto y bueno lo cierto es que hoy representa algo y lo más triste pues como dice doctor hoy se hacen estadios para 20 mil digamos asistentes cuando tiene 2 mil plazas de toros que no tienen ni ganadería ni de toros de lidia o sea como decía antes puentes donde no hay río presos donde no hay cárcel o sea eso está pasando eso decía gestión y en eso el pueblo tiene que darse cuenta de que hay que utilizar bien ese dinero muchas gracias bueno como resumen con cualquier ley que se dé tendremos muchos problemas y muchos disturbios y conflictos en las regiones pasamos al bloque de preguntas de Jorge Guamán ¿cree que una región como Piura debería recibir cano minero sabiendo que no permite hacer minería en su región teniendo buenos yacimientos? ¿para quién? ¿para mí? allá no dice no dice para qué pero para todos lo podemos bueno la situación de Piura es un caso muy singular es una región muy rica en muchos recursos ¿no? y obviamente hoy Piura exporta creo alrededor de no más de 500 millones de dólares ¿ya? y Río Blanco que es un proyecto grande es un pórfido grande que el CAPEX se ha detenido en 1440 hace 10 años hoy el CAPEX de Río Blanco debe estar alrededor de 5 mil millones así de fácil entonces es un proyecto que más o menos produciría 250 mil de toneladas de core fino y multiplicamos por 7 más o menos el valor de exportación solamente de Río Blanco estaría alrededor de 2 mil millones de dólares ¿cómo incrementaría el valor de la exportación? y los 500 millones estoy hablando algo de agricultura y algo ya de los fosfatos los fosfatos de Bayóvar creo que hay muchos proyectos estamos grande un caso muy paradigmático que se ha sido paralizado que no era un mega mega yacimiento pero más o menos era una inversión de 300 millones de dólares y que está ahí y hoy está lleno de informales bueno yo le dije eso a Javier Atkins en Arequipa en la convención minera hasta casi pierdo la vida le dije por tu proyecto y tú no haces nada ustedes saben que casi me mataron en San Ignacio cuando era viceministro yo puse todo mi esfuerzo mi voluntad para poder establecer el diálogo pero casi me linchan entonces bueno ahí está el proyecto pero lo más importante que han hecho hasta Canchaque la carretera falta Canchaque Huancavamba y si hacen esa carretera automáticamente ya estarían acá lo sabe Miguel ya parte de la infraestructura que podría favorecer para que salga de Río Blanco gracias acá bueno J.H.B. creo que también Jorge Guamán sería sería prudente pedirle a G. Santos renuncie acerca del 30% de su salario como buen antiminero ya que este porcentaje viene de impuestos a la minería pídaselo usted pues yo creo que de repente le aceptaría la renuncia yo le daría un poquito la mía para que renuncie no creo que no creo que hay forma de que estas personas que no no están entonadas con la realidad y que tienen una mamadera vayan a hacer nada de eso sorry bueno de los grandes preguntantes senón Alba ¿qué le parece aplicar el mecanismo de fideicomiso en las regiones que no pueden invertir el canon por incapacidad de sus operadores? Mira hay un tema grande también del fideicomiso que teóricamente es un gran instrumento ya en el caso por ejemplo de las bambas como el presidente Toledo la mitad de la venta de las bambas lo dio a la región y justo me tocaba yo era viceministro un gran problema ¿quién manejaba del fideicomiso? ya habían pasado dos años y no se invertía nada pero ¿quién era el que manejaba el fideicomiso por inversión? el fideicomitente estaba manejando el fideicomiso claro que había otras muchas razones por qué no le daban por ejemplo al presidente de la región que en ese momento era antiminero y quería agarrárselo pero eso se lo había volatilizado los casi 65 millones de dólares entonces nosotros peleamos para ver quién podía agarrar y convencí yo personalmente al alcalde de Cotabambas Tambobamba Lucho Calderón el doctor Lucho Calderón le dije asume este riesgo asúmelo porque no hay otra persona que pueda hacerse cargo de este fideicomiso y él me dijo y si me matan no pues pero son quienes son los miembros del fideicomiso siempre el estado como veedor como árbitro y alcaldes el presidente de la región todos para poder digamos invertir ese dinero según los proyectos que se presenten pues no de alguna manera si ha funcionado después ha funcionado y ahora se llama FOSBAM Fondo Social Las Bambas que ha transformado de alguna manera las comunidades es por eso que Las Bambas es proyecto en construcción porque si el estado no se hubiera complado el pleito años antes de que empiece la construcción hoy no funcionaría Las Bambas en todas las distritos comunidades aledañas al proyecto de alguna manera se han beneficiado y eso ha cambiado de alguna manera la percepción para poder aceptar el proyecto y finalmente la pregunta dice Fideicomiso ¿no? Sí es una buena herramienta pero hay que preparar a la gente para que lo maneje De Maglera su pregunta ya ha sido bien discutida durante todas las intervenciones porque pregunta ¿cómo se distribuye el canon en forma más eficiente? ¿cómo controlar la entrega del canon y comprobar su aplicación? Ya se ha discutido bastante y se ha hablado bastante de acá ponen un email ¿por qué las las minas no le entiendo acá solamente trabajan los metálicos polimetálicos y más no los no metálicos sabiendo que tienen responsabilidad con el canon minero es elegible el resto bueno no metálicos no sé si entendí ¿no metálicos? Sí no metálicos pero siempre es mina perdón doctor esta mañana escuché al ex premier Oscar Valdés muy centrado y muy crítico de lo que es la responsabilidad del gobierno sobre todo en la minería informal no se puede quedar a medias no puede haber un esfuerzo de remediar y de limpiar y de sanear si es que no se lleva a fondo lamentablemente enfrentamos un problema muy grande en el Perú que es el narcotráfico y la corrupción y este aspecto madre de Dios es un problema típicamente de corrupción de las autoridades por la cual hemos visto que por un recurso de amparo esta señora que maneja la minería informal de oro y la contaminación hace lo que quiere en esa región este aspecto que no hemos tratado no la corrupción sino el narcotráfico es por ejemplo la que ha llevado al proyecto Río Blanco a la situación en la que se encuentra al abandono del Estado a las localidades de Huancabamba y la zona del proyecto pero por ahí es el tráfico de de la droga hacia el Ecuador y por consiguiente es una tierra liberada entonces tenemos que ver que efectivamente tiene que llevarse los hacerse los esfuerzos porque la corrupción no se vea acrecentada por razones de estos elementos que hay en nuestra sociedad gracias no habiendo más preguntas despedimos a nuestros conferencistas con fuertes aplausos y pasamos le cedo la palabra al señor Eduardo Valguera que va a hacer una premiación así es gracias ingeniero continuando con el programa de esta noche vamos a presentar a los ganadores de concurso al mejor aviso publicitario de la revista minería en la edición especial de 1031 convención minera queremos dar a conocer cuál ha sido el criterio para la elección de los ganadores en primer lugar un diseño innovador unidad de estilo un sistema gráfico coherente inteligible y aplicable que el mensaje sea fuerte pregnante adecuado y representativo de los objetivos empresariales además un tratamiento y estilo de las imágenes de la cromática y de la tipografía de manera persuasiva además la transmisión del espíritu de la organización de forma comprensible y clara continuación vamos a presentar al ganador en la categoría empresa minera muy bien el ganador es la sociedad minera cerro verde este ha sido el aviso ganador ellos ofrecieron las disculpas del caso por no por motivos de fuerza mayor no poder asistir a la premiación sin embargo se mostraron muy agradecidos y contentos por haber obtenido este batón para la siguiente categoría que es la categoría de proveedor minero queremos invitar al ingeniero Tulio antesano que va a hacer entrega del premio la categoría de proveedor minero tenemos tenemos como ganador a la empresa explosivos S.A. EXA este es el aviso ganador queremos invitar al señor Héctor Decado Molina gerente de marketing de ESA para que reciba el premio de parte del director de la revista en Merida el ingeniero Tulio antesano un aplauso por favor fuerte aplauso por favor de la revista